¡Ajá! ¡Y lo pusieron malo! ¡Pusieron malo el mexicano! ¡Lo conectaron y de qué manera! ¡Y vas otra vez al intercambio de golpes! ¡Se puede lanzar ahora Donnie Mietes con todo! ¡Busca la combinación definitiva y otra vez ahí! ¡Me parece más por conseguir! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se están abrazando en este momento! ¡Buenos señores! ¡Ya no quiso salir Raúl Reyes normal! Este era lo inevitable. Dos que hicieron un gran esfuerzo y Raúl García opuso... ¡Busca la golfe! ¡Busca la golfe! ¡Busca la golfe! ¡Busca la golfe! ¡Abalos en problemas! ¡Qué lucha! ¡Busca la golfe! 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 ¡Gracias! ¡Believable! ¡Left! ¡Left hit! ¡A la left right! ¡Oh! ¡Four fight! ¡Punch coming out! ¡Load! ¡Load! ¡Bedda! Ok, but Bedda fighting back. Mecanan see Bedda. ¡Hitana! ¡Oh! ¡Big left okay! ¡Hitana again! ¡Hitana again! Bedda trying to follow up. ¡Believa! ¡Believa! And Referee Moracles a third knockdown. And he is stopping the fight. He is stopping the fight. And still... WBO... ...WO... ...WO... ...The Super Bantamweight Champion... ...The Filipino Flash... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!